Estamos de vuelta en esta primera edición de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. El paso 2 del desconfinamiento exige al comercio detallista y grandes tiendas cumplir con medidas de prevención ante contagios de coronavirus. Mall Arauco San Antonio ha incluido una serie de medidas para este proceso de transición. Varios meses se mantuvo cerrado el Mall Arauco San Antonio y al parecer los sanantoninos extrañaban visitarlo, ya que este lunes el panorama era este. Aglomeraciones en el nuevo acceso destinado, a pesar que desde el centro comercial han instaurado las medidas necesarias para cumplir con las normas de prevención ante la pandemia de COVID-19. Medidas como la separación de accesos de entrada y salida, tapiz de calzado, dispensadores de desinfección de manos, cámaras térmicas, gráficas de distancia física y lo más importante, al ingreso un sistema de toma de temperatura y reconocimiento de buen uso de mascarilla. A pesar de estas medidas, este lunes los sanantoninos comentaron que el acceso de entrada no fuera adecuado, ya que no se logró el distanciamiento físico. Súper malo, súper malo. Lamentablemente es malo, porque uno viene con la necesidad a pagar una ETI y yo no tengo con qué dejar a los niños. ¿Qué es lo que usted encuentra malo? El ETI, porque la salida se va por ahí y la entrada por acá. ¿Pero cree que es quizás una medida para prevenir contagio? Pero este es peor, pues. Toda la gente amantelada miren la vista del metro. Malo, 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 porque estamos haciendo la cola aquí, estamos a todo sol y aparte estamos todos juntos y después con la temperatura que estamos aquí a todos, los sol, los toman la temperatura y capaz que más que más arriba de la temperatura no los van a dejar entrar. Y si los dejan entrar, aparte en cada tienda hay su fila. Es terrible. La primera vez que viene al MOLA ya había venido. No, ya había venido antes, pero no era como ahora. ¿Había venido cuando se levantó la cuarentena? El viernes vinimos. El viernes vinimos y el viernes no había tanta cola como hoy día. Había cola hasta abajo nomás y ahora es terrible ahora. Medio malo, porque tendría que ser un metro de distancia para nosotros. Y no sé, pues ahí está. Marta, en fin es tú. Eso lo encuentro súper malo yo. Eso es lo único que puedo ver. ¿Esta necesitaba venir al MOLA y yo? Sí, hacer unas compras chicas acá. Y ando con mi nieta, con toda mi familia. Entonces el tema acá es que no se respetan distanciamiento. Eso mismo. ¿Y chaclomera? Chaclomera mucho. Si bien es cierto, el comercio ha implementado las medidas de prevención en esta crisis sanitaria y así avanzar en el proceso de desconfinamiento, el llamado de las autoridades ha sido enfático en el autocuidado y priorizar mantenerse en casa y solo salir por motivos esenciales. Aún la cuarentena existe en un formato más flexible, pero el coronavirus está presente y se debe aprender a convivir de la mejor manera con él.